Hay una persona que dice que es científica. Yo le invitaría a que se tome esta agua. Esta agua fue tomada por notario público en las tomas de Iztapalapa, Chalco, Xochimilco, que es el oriente de la ciudad. Yo sé que no va a voltear, no le importa. Voy a subir en este momento a mis redes sociales los resultados que se hicieron con notario público y laboratorio certificado. La científica le da a los habitantes de la ciudad agua con heces fecales, con orines y contaminantes que a la larga producen cáncer y producen insuficiencia renal.